Música Mamá siempre me decía ratón y queso amigo soy No te confíes de nadie que el más amigo te da traición Veinte litros de acetona, los micronas de un garrafón Y que mi socio en la usa, no se me tuerza, salga palto Allá se compra y se vende, la mercancía por mayor Mientras que aquí se dan bala, yo no se nada, no soy soplón Allá se compra, se vende y se mete, la mercancía a Nueva York Mientras que aquí se dan bala, yo no se nada, ya muerto estoy Giovanni Ayala, yo pues huevón, así es que se canta y pues puta Yo le invertí una platica al submarino y no volvió Será que ese lingo marica es de la DEA y lo confiscó Pero la suerte sigue conmigo porque el otro coronó Yo ya recibí la llamadita de la línea Nueva York Falta que me manden los billetes pa' comprarme un nuevo avión Pero la suerte sigue conmigo porque el otro coronó Todo el mundo sabe de negocio, en esto no hay perdón Y si no pregúntele a mis socios saber quién es el patrón Allá se compra y se vende, la mercancía por mayor Mientras que aquí se dan bala, yo no se nada, no soy soplón Allá se compra, se vende y se mete, la mercancía a Nueva York Mientras que aquí se dan bala, yo no se nada, ya muerto estoy